bienvenidos a este canal de filosofía teología y la visión franciscana del hombre y de la vida vamos a hablar a petición de algunas personas que me han solicitado este tema el demonio el demonio ataca a los cristianos y sobre todo a los apóstoles ataca a aquellos que han decidido responder al llamado de dios a la gracia de dios a hacer sus discípulos sus seguidores a estar con jesús o sea que vamos a tener que creer en el demonio y en su acción ciertamente que es un dogma de fe la existencia del demonio jesús la pone de manifiesto en los evangelios pero nosotros creemos en dios al menos si quiere usted ser cristiano ha de creer que el demonio existe esa enseñanza de cristo y del magisterio de la iglesia los libros de espiritualidad cristiana que ignoran al demonio no enseñan la verdad completa la vida espiritual del cristiano lleva consigo una lucha permanente contra el demonio y la acción del mal ya sabemos que la vida cristiana es ante todo y principalmente amor a dios y al prójimo amor a dios sobre todas las cosas del prójimo como a sí mismo esta es su substancia en esto se sintetiza la ley y los profetas pero no puede ir adelante esa vida sin vencer a los tres enemigos el demonio el mundo y la carne y especialmente al demonio la cesis cristiana no es como una cesis estoica por ejemplo es decir una lucha de la persona contra sus propias debilidades y desviaciones no san pablo lo dice muy claro no es nuestra lucha contra la carne y la sangre sino contra los espíritus del mal lo que dice la carta a los efesios en el capítulo 6 versículo 12 aunque sabemos que la acción del mal sin embargo aún cuando ésta se realiza en el mundo y aún cuando tienta al hombre continuamente somos tentados por él sin embargo no somos determinados significa que por nuestra libertad nosotros podemos decir al demonio no ayudados por la gracia de dios evidentemente por lo que no somos inducidos o predeterminados o determinados al mal porque siempre contamos con la gracia de dios con la inteligencia que es una de las potencias del alma con la conciencia moral que es la voz de dios que nos habla frecuentemente para recordarnos el camino que nos conduce al padre que es jesucristo y el evangelio los sacramentos en la vida de la iglesia que nos comunican la vida de dios por lo tanto nosotros por nuestra libertad podemos decir no al demonio no a la tentación se ha dicho con razón que en nuestro tiempo la mayor victoria del demonio es haber conseguido que no se creen su existencia la mejor manera de hacerle el juego al diablo es precisamente esta ignorarlo silenciar su existencia y su acción o incluso negarlas que más puede desear el enemigo que pasar inadvertido poder actuar sin que sus víctimas conozcan siquiera su existencia y su acción mucho se ha dicho que al maligno le gustan dos cosas que se ignore su presencia que no se hable de él que se minimice su acción en la vida humana o bien que se hable frecuentemente de él para incluso como hacer invocación de su presencia en la vida social por lo tanto hemos una vez que conocemos esta situación de tener cuidado y de advertir estos dos aspectos que el maligno le interesan para que hacerse presente nuestra vida por eso un tratado de espiritualidad que al describir la vida cristiana y su combate ignora la lucha contra el demonio es un engaño un fraude no puede considerarse en modo alguno un libro de espiritualidad católica pues se aleja excesivamente de la biblia y de la tradición hemos de insistir en que sin embargo la mayor cantidad de tentaciones se deben a la propia persona que se permite que actúa con una situación o tiende a una actitud de permisividad se permite muchas cosas con una conciencia mal formada y hablamos de una conciencia laxa por lo tanto donde nada es pecado donde todo es permisible donde evidentemente tendrá que ver el mundo y el demonio pero donde sobre todo el hombre por su libertad como bien define san agustín es el que finalmente decide realizar el mal entonces la mayor parte de las tentaciones son porque el propio ser humano se las permite además de que no escucha su conciencia moral ni realiza ejercicios de recta razón para descubrir que aquellos actos son malos en sí mismos giovanni papini decía que los ángeles sonríen los hombres ríen y los diablos se carcajean pues bien el diablo se carcajean si podemos decirlo así de libros que omiten su existencia como también de los cursos y cursillos ofrecidos en algunos centros de espiritualidad parroquias comunidades religiosas donde se promueve el eneagrama la meditación trascendental el reiki las técnicas de autorrealización yoga energía positiva reivindic dinámicas personales y grupales de autoayuda desarrollo personal donde dios queda excluido etcétera todas estas técnicas que prometen iluminación paz interior la potencialización del tercer ojo potencialización liberadora de las facultades personales son corrientes de pensamiento neopagano o corrientes que proponen el neopaganismo que están totalmente apartadas del cristianismo sin darse cuenta que un cristiano obtiene la gracia de dios la ayuda de dios evidentemente en los sacramentos y en los sacramentales por ejemplo en la oración del rosario el escapulario del carmen una buena novena a san jose o a otro santo y no digamos y sobre todo la oración por excelencia que es la celebración eucarística o la misa donde escuchamos la palabra de dios donde comulgamos su cuerpo donde tenemos el encuentro con la comunidad con el cuerpo sacerdotal como bien lo describe sacrosantum concilium el documento de la reforma litúrgica el agua bendita la sala exorcizada etcétera los autores de libros que hablan de manera escasa del problema del mal o niegan la existencia del maligno están negando la idea del combate espiritual del hombre el combate que establecemos diariamente ya lo hemos dicho el combate tiene tres frentes el mundo el demonio y la carne no hemos de olvidar que no solamente se combate contra las contra las tentaciones del demonio sino también contra las tentaciones del mundo en ambientes infestados de ateísmo de paganismo de consumismo ahí en esos ambientes donde no se habla de dios donde incluso está prohibido hablar de dios en ambientes donde impera la masonería donde impera el relativismo el pansexualismo etcétera etcétera son ambientes cargados oniquilismo son ambientes cargados de el combate contra el mundo el mundo que tiende a apartar al hombre de o tiende a de dios donde dios no tiene nada absolutamente que ver y donde se genera el proyecto personal al margen del proyecto de dios es decir el proyecto humano al margen del proyecto divino que conduce a la frustración y al fracaso por lo tanto esos ambientes desconocen que nuestra lucha es fundamentalmente contra unos demonios que ellos ignoran o niegan la doctrina de los padres sobre el demonio es clara y frecuente ya desde el principio en la historia de la iglesia fueron los monjes especialmente hebrageo póntico y casiano los que elaboraron más tempranamente la teología sobre el demonio y la espiritualidad precisa para defenderse de él y vencerlo con la ayuda y la gracia de dios porque sin dios nada podemos los demonios son ángeles caídos que atacan a los hombres en sus niveles más vulnerables cuerpos sentidos fantasías emociones pero que nada pueden sobre el hombre si éste asistido por la gracia de cristo no les da el consentimiento culpable de su voluntad recordemos que tenemos la tentación pero si la tentación que no es pecado si en ella no pasamos al siguiente momento que es el consentimiento entonces no hay pecado tenemos el pecado cuando el hombre cae en el consentimiento o sea cae en la tentación es decir consciente aquella tentación entonces hablamos de pecado es lo que encontramos en el evangelio señor un hombre que comete adulterio ha pecado un hombre desde el momento en el cual deseó aquella mujer en su corazón ya cometió adulterio entonces es no consentir aquella tentación para su asedio se sirven sobre todo de los logismo y pensamientos falsos pasiones impulsos desordenados y persistentes el demonio sabe tentar con mucha sutileza como se vio en el jardín del edén presentando el lado aparentemente bueno de lo malo o incluso citando textos bíblicos como hizo en el desierto contra nuestro señor contra jesucristo el cristiano debe resistir con la armadura de dios que describe el apóstol san pablo en la carta a los efesios en el capítulo 6 de los versículos 11 al 18 la armadura de la fe y muy especialmente con la palabra de dios con la palabra divina la oración el ayuno la confesión para estar en la gracia con la amistad con dios en la gracia de dios porque sin dios nada podemos que fueron las armas con que cristo resistió y venció en las tentaciones del desierto sabemos que jesús como dios es impecable y el demonio lo sabía pero en su soberbia no aguantó la tentación de poner de tentar a jesús sabiendo que no iba a pecar pero debe resistir sobre todo el cristiano ustedes y yo apoyándonos en jesucristo implorando su asistencia su misericordia humildemente y resistirle sobre todo el sacramento de la confesión para tener esta gracia de dios el sacramento de la eucaristía en la comunión en la lectura de la palabra en la oración del rosario en el contacto con la palabra de dios en la leche divina diaria a lectura de algún salmo de algún pasaje del nuevo testamento sabemos que dios nos ayuda y nos asiste en cada instante de nuestra vida y que nunca permitirá que tengamos tentaciones superiores a nuestra capacidad de resistencia y también para ello nos envía a nuestro ángel de la guarda los ángeles que son custodios que nos animan que nos advierten de peligros como dice san jerónimo jesús mismo nuestro jefe tiene una espada y avanza siempre delante de nosotros y vence a los adversarios él es nuestro jefe luchando él vencemos nosotros el magisterio de la iglesia afirma en sus concilios que dios es creador de todos los seres visibles e invisibles y lo dice en el primer concilio de inicia celebrado en el año 325 que los demonios por tanto son criaturas de dios y que por eso es inadmisible un dualismo que vea en dios el principio del bien y en el diablo el principio y la sustancia del mal como bien se dijo en aquel primer concilio cuando se rebate la idea del gnosticismo que precisamente trata de imponer esta idea y enseñanza herética asimismo en braga en el primer concilio provincial de braga en el año 561 el concilio cuarto de letrán celebrado en 1215 enseña es pues doctrina de fe que el diablo y los demás demonios por dios ciertamente fueron creados buenos por naturaleza mas ellos por sí mismos se hicieron malos por su desobediencia y su soberbia non serviam no te serviré es esta la doctrina de santo tomás en la suma teológica especialmente que vemos reflejada en el concilio vaticano segundo en lumen jemsium por ejemplo en el número 48 en gaudinete spes en el número 13 número 37 y sacrosanto concilium en el número 6 del catecismo de la iglesia en el que también nos advierte que cuando pedimos en el padre nuestra en el padre nuestro la liberación del mal el mal no es una abstracción sino que designa una persona un ser perverso pervertido y pervertidor como bien lo define el papa pablo sexto en aquella catequesis del 15 de noviembre de 1972 en roma esa persona es satanás el maligno el ángel que se opone a dios el diablo diabolos el que divide es aquel que se atraviesa en el destino de dios y su obra de salvación cumplida como lo dice el numeral 2851 y también del 391 al 395 del catecismo de la iglesia la liturgia de la iglesia incluye la renuncia a satanás en el bautismo de los niños y dispone exorcismos en el ritual para la iniciación cristiana de los adultos que es un exorcismo menor el pueblo cristiano renueva cada año su renuncia a satanás en la vigilia pascual y en la liturgia de las horas especialmente en completas la iglesia nos ayuda diariamente a recordar que la vida cristiana es también lucha contra el demonio tú nos hoste libera tú nos libras del enemigo insidiantes reprime visita señor esta habitación dice la oración del domingo y del sábado en las celebraciones solemnes visita señor esta habitación aleja de ella las insidias del enemigo es la oración es la oración del domingo las lecturas breves de martes y miércoles de esa hora nos exhortan a resistir al diablo que nos ronda como león rugiente buscando a quien devorar en la primera carta del apóstol san pedro del capítulo 5 versículos 8 al 9 y a no caer en el pecado para no dar lugar al diablo en la carta de san pablo a los efecios del capítulo 4 versículos 26 al 27 entonces la palabra nos habla de la existencia de este enemigo a quien nosotros debemos debemos tener el conocimiento de su existencia para implorando la gracia de Dios vencerle con la ayuda de su gracia solamente el demonio es el tentador que inclina a los hombres al pecado de los tres enemigos del hombre demonio mundo y carne precisamente de lo que nos habla mateo en el capítulo 13 versículos 18 al 23 y efesios capítulo 2 versículos 1 al 3 el más peligroso es sin duda el demonio con ser tan peligrosos los otros los otros dos que hemos mencionado el mundo y la carne sustentaciones y astucias dice san juan de la cruz son más fuertes y duras de vencer y más dificultuosas más difíciles de entender que las del mundo y la carne los tres actúan atacan al hombre aliados pero cuando el cristiano ha vencido ya en buena parte mundo y carne el demonio se ve obligado a atacar directamente por eso se dice que el demonio ataca a los buenos viene descrita su acción en todas las vidas de los santos y tienta a lo bueno pues entre las muchas astucias que el demonio usa para engañar a los espirituales la más ordinaria es engañarlos bajo especie de bien y no bajo especie de mal porque sabe que el mal conocido apenas lo tomarán tentará por ejemplo a un monje a dejar su vida contemplativa y a marchar a las misiones o incluso a rebasar los momentos de la oración para no realizar su oficio que tenía asignado el cual nadie va a realizar o para no cumplir con aquel momento de oración en comunidad como es en el caso de la liturgia de las horas o la celebración eucarística conocemos bien las estrategias y tácticas del demonio en su guerra contra los hombres pues ya la misma escritura nos las revela pero tornando a ese ejemplo de los monjes incluso a ellos les hará sentir soberbia al hacerles pensar que que gracias a su oración y a su vida de clausura el mundo es salvado o redimido lo cual no es así ya que el mérito de la salvación el mérito soteriológico de la iglesia es decir de salvación de la humanidad se debe solo a Cristo siendo el padre de la mentira el demonio del cual nos habla San Juan en el capítulo 8 versículo 44 para seducir a los hombres usa siempre de la astucia la mentira el engaño y bien nos lo dice Génesis en el capítulo 3 y la segunda carta de San Pablo en el capítulo 2 versículo 11 es un lobo con piel de oveja Mateo 7 15 reviste las mejores apariencias y hasta llega a disfrazarse como ángel de luz segunda de Corintios 11 14 por medio por medio de sus mentiras extravía a las naciones y a la tierra entera Apocalipsis 12 9 y también versículo 20 siendo el príncipe de las tinieblas se opone continuamente a Cristo que es la verdad y la luz del mundo el que sigue el diablo anda en tinieblas y se pierde en una muerte eterna el que sigue a Cristo tiene la luz de vida eterna bienaventurada el demonio infunde por ejemplo en personas espirituales ciertas convicciones falsas me voy a condenar ideas obsesivas que no no parecen tener su origen en temperamento educación o ideas personales y que siendo falsas atormentan paralizan desvían malamente la vida de una persona o de una comunidad el demonio ataca a los fieles muy especialmente a través de las doctrinas falsas difundidas por católicos dentro de la misma iglesia católica a eso le llamamos herejías y es una de las formas preferidas que el demonio utiliza para conducir al error y apartar de la verdad a los fieles católicos incluso a teólogos cuando él habla la mentira habla de lo suyo propio porque es el padre de la mentira porque él es mentiroso y padre de la mentira nos lo dice san juan en el capítulo 8 versículo 44 todo en él es engaño mentira fraude falsedad odio resentimiento por eso en la vida espiritual que va a hacer que va a hacer si no conducirnos al engaño intenta engañar y falsificar todo y es un copión y es un copión porque toma de lo mismo que ha visto hacer a Dios lo toma para hacerlo pero a su medida y a su modo es decir para inducir al mal a los fieles al error a la mentira al fraude a la desesperación y a la condenación eterna es pues muy importante en la vida espiritual tener una fe viva y alerta sobre el demonio y sus insidias y llevar la luz de Cristo a los fondos oscuros del alma donde actúan las tentaciones del maligno habrá que pedirle a Dios que nos ayude a sanar las tentaciones de los resentimientos las tentaciones de la orientación a la lujuria a pedirle a Dios que nos ayude a sanar aquellas heridas emocionales que llevamos en el alma y en la mente porque estas serán tomadas por el maligno para hacerlas más graves y apartarnos de Dios haciéndonos creer que Dios no se interesa por nosotros por lo tanto hacernos experimentar soledad y desesperación decía Santa Teresa tengo yo tanta experiencia de que es cosa del demonio que como ya ve que le entiendo no me atormenta tantas veces como solía esto lo dice en su libro de la vida en el capítulo 30 en el número 9 el demonio ataca a todos los cristianos pero lógicamente sobre todo a los apóstoles a sus sucesores a los teólogos el demonio ataca a todos los discípulos de Cristo y como león rugiente ronda buscando a quien devorar primera de Pedro 5 8 pero persigue muy especialmente a todos aquellos que se atreven como Cristo a dar testimonio de la verdad en el mundo Juan 18 37 sabe que ellos son sus enemigos más poderosos los más capaces de neutralizar sus engaños con la luz evangélica de disminuir o eliminar su poder sobre los hombres ataca pues sobre todo a los confesores de la fe Simón Simón mira que Satanás ha reclamado para cribarlos como al trigo los ha reclamado para cribarlos como al trigo precisamente de lo que habla el apóstol Lucas en el capítulo 22 versículos 31 al 32 cuenta una vez San Pablo pretendimos ir pero Satanás nos lo impidió en la primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 18 y también en Hechos de los Apóstoles capítulo 5 versículo 3 y en segunda de Corintios capítulo 12 versículo 7 podemos encontrar esta referencia siempre que el enemigo se dé cuenta intuya que se está preparando una acción buena tratará de impedirla a toda costa porque aquella acción llevará a muchos hombres a la verdad al bien al amor a Dios y por lo tanto a ir construyendo su proceso de conversión y salvación por eso los apóstoles están siempre alertas para no ser atrapados por los engaños de Satanás ya que no ignoramos sus propósitos y es importante estar alertas en la oración en una vida de gracia donde el fiel cristiano se confiesa cada mes cada tres semanas donde comulga si no puede diario al menos el domingo en la misa dominical apocalipsis victoria próxima y total de Cristo sobre el demonio ciertamente la iglesia lleva en esta lucha contra el demonio todas las de ganar porque el príncipe de este mundo ya está condenado Juan 16 11 el Dios de la paz aplastará pronto a Satanás bajo sus pies Romanos 16 20 pero es importante que el cristiano entienda que sin Dios nada puede que él por sus propias fuerzas nosotros no podemos nada solos es este justamente el tema fundamental que San Juan desarrolla en el apocalipsis vengo pronto mantén con firmeza lo que tienes para que nadie te arrebate tu corona vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según sus obras si vengo pronto lo dice en apocalipsis en el capítulo 3 versículo 12 en apocalipsis capítulo 22 versículo 12 y capítulo 22 versículo 20 muchos cristianos hoy lo ignoran es una pena pero el demonio lo sabe perfectamente y por eso en los últimos tiempos acrecienta más y más sus ataques contra la iglesia y contra el mundo el diablo ha bajado ha bajado a nosotros con gran furor ha bajado a ustedes dice el texto bíblico pues sabe que le queda poco tiempo apocalipsis 12 12 pero atención mis hermanos no es que tenemos que hablar continuamente del maligno y estar con miedo no debemos sobre todo más que temer al demonio más que temer al demonio amar a Dios amar a Dios sobre todas las cosas de acercarnos a él por amor a Dios al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y a la Santísima Madre de nuestro Señor Jesucristo y tener una relación asidua continua íntima de una relación estrecha en un diálogo de oración de proximidad de afectividad de amor de fe y de esperanza para poder vencer las tentaciones de este mundo de la carne y del demonio mis hermanos hasta aquí en este tema agradezco a todos ustedes su amable atención nos vemos en la siguiente sesión y noticia veritatis proficere pax et bonum y noticia